Este sábado comenzará la semana del bombero y aquí en Pérez Celedón tienen programadas varias actividades. Es toda una semana donde van a realizar varios actos, tanto entre los miembros de esta importante institución como con la comunidad. Todo el personal permanente, que es con las familias, la tradicional olla carne. El lunes el tradicional desfile de máquinas, que es recorrer los distintos lugares de la zona de Pérez Celedón con las unidades, celebrando, haciendo mención de que inicia la semana del bombero. El martes tenemos actividades deportivas internas de los compañeros de nosotros aquí, de la institución de bomberos. El jueves tenemos el Santo Rosario en honor a Santa Bárbara. Y básicamente, como esas son todas las actividades importantes que tenemos. El Santo Rosario, programado para el jueves 6 de diciembre, es parte de la tradición. Este año tienen más espacio para recibir a las personas, pues este 2019 estrenaron la nueva estación en Villaligia. El Rosario no podía pasar de lejos, y más en esta estación y con todo este espacio. Entonces, invitar a la gente que quiere acompañarnos al Rosario, pues bienvenidos y ojalá lo puedan disfrutar todos. Una semana muy importante para estos hombres y mujeres que siempre arriesgan la vida en cientos de emergencias que tienen que atender. Para nosotros, la semana del bombero, como ya lo mencioné, es mucha tradición, ¿verdad? De muchos años y no queremos dejar de lado hacer una semana en pro de los compañeros, que siempre nos ha ayudado más que todos los voluntarios, que son la mano derecha de nosotros, los permanentes. Entonces, conjunto con ellos, celebrar la semana del bombero siempre es un orgullo. Este sábado, recuerde que comienza la semana del bombero. ¡Gracias!